Ojo con el tema del Club de Yates, ojo con la cantidad de personas que estaban ahí resguardando embarcaciones en el Zócalo de Acapulco, frente al Club de Yates precisamente, está Lalo Salazar, quien desde hace varios días forma parte de esta cobertura en Emas. Lalo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Enrique, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, estamos aquí en la zona del Zócalo de Acapulco, frente a mí está el Club de Yates. Y la verdad es que la situación es muy dramática en esta parte del puerto de Acapulco. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, a lo largo del día acude muchísima gente a los alrededores del Club de Yates y también ahí a donde está la Marina de Icacos, para buscar a personas que no aparecen desde hace una semana. Hoy, hace una semana, se sintieron los primeros efectos de Otis y una semana después, pues siguen buscando a sus familiares, son muchos, no sabemos la cantidad exacta. Ya mencionabas tú la cifra oficial de 54 personas desaparecidas, pero la gente está desesperada. Te voy a mostrar imágenes aéreas que captamos del Club de Yates. Ahí había 500 yates, había 500 yates, hoy no quedan ni 50. Vamos a ver esta nota. Cada vez que hay un huracán o algo, los muchachos se quedan al resguardo de los barcos para menearlos, para que no se golpeen, no quedan aquí cerca del muelle, quedan anclados los barcos. Y se les pide, siempre es ayuda a la Secretaría de Marina que estén monitoreando, que diciendo a ver a qué horas vienen más recios, si vienen más recios, o vienen más, o vienen lento, o se desvió. No hubo esa comunicación, a las 9 y media se cortó la comunicación de todo, ya no hubo esa comunicación. Nos pegó como a las 11.40, fue cuando fue el mero ching... Y pues los muchachos ya no pudieron hacer nada, incluso se fueron a resguardar allá, por donde está la base naval, los barcos. ¿Cómo cuánta gente cree usted que haya fallecido aquí? Pues no, no tengo... ¿Cuántos barcos había? Había, sí, eran unos 500 barcos, fueron los 500 barcos que se hundieron. ¿Ustedes a quién están buscando, perdón? Estaban buscando a mi sobrino, se llama Mauricio Adrián Viviano Ochoa. ¿Y dónde estaba? Él estaba en la embarcación Vida. Vida. ¿El barco ya no está? El barco está encallado en las brisas, pero él no está, no aparece. Y nadie lo está buscando, lo estamos buscando nosotros todos. Dicen que muchos marinos murieron. Sí, muchos murieron. ¿Marineros? Marineros. ¿Capitanes de barco? Y capitanes de barco. ¿Cómo lo sabe usted? Porque todos aquí nos reunimos aquí, y por eso es que sabemos. ¿Y en el seméfo no les dice nada? No hay nada en el seméfo. No te dan información, la base naval no te quiere dar nombres de los que salieron. Nada más están molestos, no te quieren dar nada. Aquí estamos en el Zócalo de Acapulco y estamos viendo ahí al fondo a personal de la Marina tratando de rescatar una dragadora que se hundió con la fuerza del huracán Otis. Al fondo vemos el club de yates en donde hasta este momento, casi una semana después, continúa mucha gente desaparecida. Estamos buscando un barco, una embarcación. ¿Pero necesitan de una lancha para ir a buscarla? Obviamente todos necesitamos lanchas y algo para ocupar y rescatar gente o sacar gente que hayamos encontrado. ¿Usted a quién tiene perdido? A mi padre. ¿A su padre? ¿Desde cuándo no sabe de él? Desde el día de la tormenta. ¿Él dónde estaba? En una embarcación que se llama Mar Azul. ¿Mar Azul? ¿En dónde estaba Mar Azul? En la costa de Cacos. ¿En la base naval? Cerca de la base naval. Y aquí en el club de yates también hubo mucha gente que se perdió, ¿verdad? También. Hay muchos extraviados. Muchos marineros, muchos tripulantes del club de yates están muertos y desaparecidos. Daniel, Enrique, pues es una tragedia lo que está pasando justamente aquí en el club de yates con toda esta gente que se quedó justamente en las embarcaciones para protegerlas, pero ya no hubo tiempo de que salieran y hasta este momento pues no se sabe nada de ellos. Y otra tragedia, además de lo humana, es la ambiental, porque todos estos 500 yates que estaban en este lugar y que se hundieron, todos tenían diésel, todos tenían combustible y eso va a ser un problema muy serio para la contaminación de la bahía de Acapulco. Así es. Es una tragedia por donde se vea, por donde se vea, Lalo. Y sí, lo decíamos, Enrique, ahora al parecer todos subestimaron, todos subestimamos en las últimas horas del martes lo que venían con Otis. Yo estaba revisando, por ejemplo, Enrique, lo que dijimos nosotros el martes en la mañana y el capitán Archie decía que se esperaban lluvias torrenciales en las últimas horas del martes para que un huracán de categoría 1 o 2 pegara en la mañana del miércoles en las costas de Guerrero y esto, ¿no? Con la trayectoria y la velocidad. Esa mañana me acuerdo que reportábamos una tormenta tropical. Es correcto. Con esa dirección, sí, hacia tierra, pero una tormenta tropical. Recuerdo que a las 2 de la tarde en Foro hablábamos de un huracán categoría 2. Sí. Y de ahí en adelante vino esta intensificación de los vientos y a la tragedia. Lo subestimamos nosotros, lo subestimaron allá en Guerrero los ciudadanos, los marineros. La autoridad. Y desde luego innegable la autoridad, también con el corto aviso también que Otis le permitió a las autoridades.